No se emocionen fans de Manuel Turizo. No se trata de alguna foto o video sexy, sino de una captura de una discusión en WhatsApp. El intérprete de una lady como tú se suma a la lista de artistas saqueados por personas que buscan afectar la imagen y el trabajo de estas personas. Acceden a sus cuentas oficiales, buscan extorsionar o estafar a miles de personas y sacan provecho de la situación. No te pierdas. Presentante de Demi Lovato rompe el silencio y habla sobre la sobredosis de la cantante. En esta ocasión lo único que hicieron los hackers fue eliminar absolutamente todo de la cuenta del cantante y aprovecharon el acto para publicar una sola imagen que era una captura de pantalla. Y contenía una conversación. Al parecer todo se trata de una venganza, ya que la leyenda de la publicación dice Manuel como no respondes por WhatsApp, vamos a ver si así sí respondes. Y no tardó en responder. El artista pop no dudó en utilizar su cuenta de Twitter para compartir un video y hablar sobre el tema. Sin embargo no dio muchos detalles para explicar la situación a sus seguidores. Es increíble que haya personas con intenciones tan malas porque esto es algo que hemos construido con mucho esfuerzo. Esperamos encontrar pronto a los culpables, afirmó el joven de 18 años en el clip. Las redes sociales se han convertido en uno de los medios de comunicación más utilizados por celebridades y también un enemigo para ellos. Las redes sociales se han convertido en uno de los medios de comunicación más utilizados por celebridades y también un enemigo para ellos.